¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Bien, Mauricio, me imagino las expectativas por este nuevo Ciber Monday suele tener bastante repercusión en Argentina. Sí, por supuesto, y también en nuestra región. Es un evento que lo hacemos desde hace 10 años con la cámara y en esta nueva versión. Estamos muy entusiasmados ya que nuevamente se han superado las mil tiendas, marcas y empresas participantes con más de 20.000 ofertas disponibles para todos aquellos usuarios que ingresen a CyberManday.com.ar Bien. A ver, de estas mil tiendas uno entiende que la gran mayoría debe estar radicado en el área metropolitana de Buenos Aires y quizás algunas otras provincias cercanas al centro. ¿En el norte son muchas las empresas que se registran para participar? Es una muy buena pregunta, Martín. En esta edición hemos tenido un incremento de casi el 20% de las tiendas participantes llegando ya a casi 30 tiendas oficiales, lo que pone un poco de manifiesto que nuestra región es uno de los principales motores, ¿sí? Tanto San Miguel de Tucumán, Salta Capital, Jujuy Capital, donde, bueno, se va ampliando que es el consumo digital del NOA, pero hay que destacar que justamente lo que vos marcabas, la mayoría de las tiendas, si bien están en el centro del país donde está la mayor cantidad de consumo digital, en esta oportunidad más de 250 empresas del interior han participado de esta edición de CyberManday. Bien, es interesante. ¿Qué particularidades tienen este CyberMand en esta versión? Bueno, en esta versión lo que hemos encontrado justamente es tratar de darle nuevos espacios de promoción como historias destacadas, ¿sí? Como es lo que podemos ver en algunas de las redes sociales que más se utilizan a la hora de ver contenido, de cargar contenido por parte de los usuarios, hemos querido darle un sentido al sitio en el que se sientan que justamente no es que están viendo una grilla de productos continuos, sino que justamente hay distintos espacios para interactuar con los mismos. Tenemos Live Shopping, que es una experiencia en la que los usuarios pueden comprar en vivo viendo una demostración del producto y a su vez pueden ir comprando desde la misma plataforma en el mismo momento que están viendo esa demostración del producto de distintas marcas. Además de las megaofertas que tenemos siempre, se han agregado muchas megaofertas bombas, que son descuentos aún más grandes que los que ya tienen los productos, y sabemos de que justamente programas como el Ahora 30, que está disponible también en el Online, lo que está generando es un gran interés por la financiación, ¿no? Que hoy tan provechosa es para los usuarios y es tan buscada, bueno, creemos que va a ser un gran motor para la venta de los artículos que ingresan en esa promoción, porque hay que recordarles a los que nos están escuchando, de que el Plan Ahora 30 solamente toma determinados productos de forma arbitraria de algunas líneas o rubros. Bien. Ahora, Mauricio, a ver, el Cyber Monday son tres días, pero hay muchas empresas que dijeron vamos a extender hasta el domingo 6 de noviembre para dar la posibilidad de que todos los que quieran comprar puedan, por supuesto, adquirir sus cuestiones. Me parece que tiene mucho que ver también, y el boom debe estar pensado, venta de televisores, en pocos días tenemos el Mundial. Sí, sí, sabemos que es un evento que, bueno, particularmente esta edición del Mundial se ha dado a fin de año, lo que ha aproximado muchísimo lo que es el evento, lo que es en sí Cyber Monday, con la venta de este producto, y sumado a lo que hablábamos hace un momento, que es un plan de financiación tan provechoso como pagarlo en 30 cuotas. Mauricio, ¿cómo te va? Chantal te saluda. Te pregunto, porque estás mencionando el ahora 30, bueno, también se espera el ahora 42, si no me equivoco, es así el número. Digo, ¿se pueden combinar con el Cyber Monday o cómo funciona? Sí, por supuesto, porque nosotros lo que hacemos es agrupar distintas empresas que ofrecen productos y servicios en el sitio sabermandy.com.ar y por otra parte, planes de financiación, en este caso como el ahora 30, o como vos mencionabas, Chantal, el ahora 42, que es para adultos mayores que estén inscritos en el ANSES, van a ser beneficiarios de aún un plazo mayor, ¿no? Entonces, estas son acciones que acompañan de forma complementaria la acción publicitaria y de venta que organizamos con la Cámara. Así que sí pueden combinarse para el agrado y el buen uso, ¿no?, de los usuarios de los mismos instrumentos. Claro. Bueno, y a ver, ¿cuáles son las recomendaciones que siempre pedimos, ¿no?, para que la gente que está escuchando del otro lado empiece a revisar y que tiene que tener en cuenta para saber que ese producto lo está comprando en una casa que está inscripta, que tiene todos los datos correspondientes que le va a llegar, que no va a ser una estafa y demás. Bueno, lo que siempre recomendamos, ¿no?, que la compra la haga desde el sitio oficial, sabermandy.com.ar, y que a su vez esa compra haga ser desde el sitio oficial, cumple con todos los requisitos, ya que nosotros como obligación en las marcas y tiendas de participantes les pedimos que tengan un sitio seguro en donde los datos no vayan a ser divulgados, pero aún así siempre hay recomendaciones extra para hacerle al usuario, como por ejemplo, tener en cuenta el tiempo de entrega para poder estar atento a cuándo llegará el producto, tener en cuenta también distintos puntos de contacto en la empresa o marca a la que haya hecho la compra. Esto a saber sería ver qué otros puntos como teléfonos, WhatsApp y otros medios como el mail, por ejemplo, para estar en contacto en caso de que tuviese que hacer una devolución o que tuviese alguna duda o consulta de acuerdo a si el pago se ha imputado de forma correcta en el mail o que haya elegido a su usuario para pagar la compra. Pero a la margen de eso, yo creo que hoy tenemos que destacar también, Chantal, de que el usuario, no solamente en Argentina, sino en nuestra región, en el norte y particularmente en Tucumán, es un usuario mucho más evolucionado, que ha madurado. Ya no es un usuario impulsivo que compra lo primero que ve con un rótulo de oferta, sino que hace una comparación de precios, puede ir haciendo una contrastación con distintas ofertas que vaya viendo. Valora mucho lo que es la velocidad de entrega y otros beneficios complementarios como la practicidad que da el poder comprar online, ya que lo podemos hacer desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto que mencionabas, Mauricio, digo, de la gente que ya se va educando de cierta manera, y semanas antes de que arranque el Cyber Monday, ya está viendo qué es lo que necesita para poder comparar también los precios, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros siempre destacamos que desde la Cámara tenemos el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, específicamente con la Facultad de Sociología, donde desde 10 días antes al inicio de Cyber Monday, lo que hacemos es hacer un relevamiento para justamente poder comprobar las ofertas, que las mismas sean reales, en tanto no haya aumentos de precios, para que yo luego, al aplicar un descuento, yo siga cobrando el mismo valor de producto. Esto es algo que durante ediciones anteriores ya se viene trabajando, y muy buen resultado ha dado, ya que podemos acompañar lo que sería la transparencia y credibilidad, tanto de las ofertas que hay, para que sean reales, así como de la satisfacción del usuario, sabiendo de que está entrando en un espacio que es justamente auditado para el beneficio de ellos. Bien. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, Martín, Chantal, a su disposición. Que tengas un buen día. Hablamos con Mauricio Gramajo, director regional de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico para el Norte.